Yo recibo estoy con mi gente Me dicen el chavo ya que sigo fuerte Le mando un abrazo puñado vicente Serafín el gordo los llevo presente Muy buenos recuerdos allá por Lidalgo Hoy gracias a Dios por la vida que me ha dado Soy ese buen hombre muy afortunado Aquel día señor como me ha enseñado Extraño las barratas con el gordo Cuando hace que adelantaste y ni modo Y a como venda siempre yo le adoro Y que sigan las barrandas Los plebes me han dado Pero es ese plato que yo les he dado Pues es la escuela que me dio Don Pancho Hasta de la barba estima le ha agarrado Pues donde me paro anda por un lado Me río de la vida y de lo pasado Para esas aventuras que dejan marcado También me mirarán acompañado Güerito amor y amiguita que me ha agarrado Y al buen amigo yo le doy la mano La historia que me hitla en paz Yo no te voy a agarrar Pero no te voy a agarrar No te voy a agarrar Pero no te voy a agarrar No te voy a agarrar No te voy a agarrar No te voy a agarrar